Saludos amigos de Alfilo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas y tenemos en el día de hoy al buen amigo secretario general del BIS, ¿verdad? Pero también el comunicador, el buen amigo Wenshi Wilmer, que yo le digo que nadie lo conoce por Wenshi, sino por Wanshi. Saludos hermano, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, de verdad con mucha satisfacción estar aquí y siempre que he visto el programa me he sentido muy satisfecho por los comentarios y por también la calidad de los invitados que siempre he tenido por aquí. Sí, muchísimas gracias. Mira, tú sabes que, bueno, tú eres secretario general de un partido que forma parte del bloque Rescate RD, que va en contraposición con el gobierno, ¿cómo andan las cosas por ese bloque Rescate RD? Sí, realmente nosotros estamos aliados a la Fuerza del Pueblo, aunque no formamos directamente, no tenemos alianza con Rescate RD, porque Rescate RD, PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD. Ay, que ustedes juntos podemos. Juntos podemos, exactamente, y también como partido político sí tenemos una alianza con el presidente Fernández. Realmente, el gobierno está manejando una cifra que nosotros sabemos que está abultada para tratar de convencer una gran parte de la población electoral, en este caso, diciendo que tienen un 70%. Eso es imposible en la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque en esta ocasión, fíjate que por vez primera nosotros tenemos alrededor de 34 organizaciones políticas. Organizaciones políticas y, aparte de esas 34, ¿cuántos partidos mayoritarios tenemos? ¿Cuatro, cinco? O sea, eso significa que en ninguna parte de Latinoamérica todavía no existe un partido que haya ganado, en este caso, en primera vuelta, en aquellos países donde existe sistema de segunda vuelta, con la existencia de tres partidos, más cuando nosotros tenemos cuatro partidos mayoritarios. Es decir, que eso es imposible y, sobre todo, manejar un 70%. Además, que en el caso del PRM, te vas a dar cuenta de que el PRM tiene un problema interno de crisis, de que muchos PRMistas no están nombrados y también el descontento de la canasta. Pero, pero, es cierto, no están nombrados porque fueron y votaron todos por su partido. No, porque solamente se quiere presentar que la gran abstención fue del PLD, o que fueron de la fuerza del pueblo, o que fue una clase... Eso es lo que luce porque ellos ganaron. Correctamente. Sin embargo, cuando tú haces una radiografía de los resultados electorales, te vas a dar cuenta en casos como, por ejemplo, que la fuerza del pueblo y partidos aliados perdieron alcaldía hasta por un voto. Si te das cuenta, por ejemplo, que es lo poco que se dice, y lamento que no se ha hecho un buen ejercicio por parte de la oposición de destacar estas cosas que vamos a decir que quizás son noticias, y es que esas alcaldías que se perdieron en su mayoría fueron por un voto, cinco votos, treinta votos, cien votos, setenta votos, trescientos votos, y en otro caso hasta setecientos, ochocientos votos. Es decir, cuando tú haces una valoración de esas alcaldías que se perdieron hasta por un voto, como el caso, por ejemplo, del amigo Julio César Valentín, que hoy se dice, es así, de que es desde el punto de vista de los alcaldes que pudo, y directores que pudo obtener, se ha convertido en la cuarta fuerza política un partido que se formó en este año, que fue aprobado en este año. ¿Cómo ha logrado eso? Por el reciclaje político, al utilizar votos del PRM, o sea, candidatos del PRM que fueron colocados en la boleta, en este caso de Justicia Social, o sea, candidatos del PRM, pero por la alianza, fueron colocados por el Partido Justicia Social. ¿Y esos candidatos que Valentín se llevó, no, más bien no eran candidatos, gente que venía del PLD con él? Sí, algunos de ellos, pero otros del PRM, y por eso es que en ese reciclaje se benefició, y eso es algo que en la política dominicana se da por el sistema que tenemos. Pero destacamos de que, por ejemplo, ese partido que ni siquiera llegó a 40 mil votos, uno dice, ¿y cómo es que se convierte en la cuarta fuerza política? Justamente por eso, la abstención le ayudó bastante, el tipo de alianza que construyó, y los alcaldes, en este caso los candidatos y directores que fueron del PRM, y algunos también que tenían su fuerza dentro del PLD. Pero cuando uno abraza ese aspecto de que, por ejemplo, ¿cómo un partido con pocos votos saca tantos alcaldes? Simplemente porque la abstención que ayudó y contribuyó bastante, y que los partidos de oposición, en este caso el PLD y la misma fuerza del pueblo, perdieron por cuánto? Por 30, 60, 80 votos. O sea, no estamos hablando de que el PRM logró ganar, en este caso, contra la oposición, con un margen de un 70% por encima. O sea, donde hubo una votación, supongamos, de 70 mil, votaron 36 mil para un lado y los otros para la oposición. La diferencia no fue tan grande. Y si verificas la abstención, si sumas eso... ¿Y de dónde sale entonces que 70, que 90, que 100? No, porque se está abultando, se está creando una burbuja con el propósito de que... ¿Una burbuja mediática te refieres? Claro, con el propósito de que la abstención sea mayor. ¿Por qué? Aquí hay algo que tendremos que legislar nuestros diputados o los próximos diputados o senadores, tendremos que legislar que en aquellas demarcaciones políticas, por ejemplo, cuando el universo electoral, un alcalde, un director, sea electo con menos del 35%, hay que volver a hacer elecciones. Porque entonces la autoridad no es legítima. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Estamos diciendo que un alcalde que gana con menos de un 40% es ilegítimo. Claro, desde el punto de vista, fíjate... Pero es legal. Sí, es legal por el sistema legal que tenemos. Pero, por ejemplo, en una asamblea societaria, en una empresa donde hay asambleas, o hasta en una junta de vecinos, tú tienes que contar con la mayoría, pero es con la mayoría de los votos. O sea, tú tienes que contar con la mayoría de 50 más 1. Cuando tú tienes, por ejemplo, que un alcalde fue electo con apenas el 35% del electorado, significa que hubo un 65% que no participó. O sea, fue una mayoría que no votó por esa persona. Y entonces como un poquito, qué sé yo, hace un poco de ruido, porque yo como candidato no tengo culpa de que la gente no vaya a votar. Claro, por eso son de las cosas que ciertamente no tenemos ese... Al tener el sistema que tenemos, lo que nos permite es tener alcaldes. En este caso, como actualmente pasó, alcaldes y directores que fueron electos apenas con hasta el 33% y 34% electorado. Entonces, para tú decir que tú fuiste legítimamente electo, por lo menos cuenta, aunque sea con el 40% o el 50%, porque ahí sí hay garantías de que una gran participación fue la que te eligió. ¿Y tú no crees entonces que aquí habría que utilizar otro método de elección, por ejemplo, como en Estados Unidos, que antes de la gente votar tiene que registrarse para votar? Claro, o sea, tú eres nacional americano, pero para usted ir a la primaria demócrata tiene que registrarse para votar. Es una manera de manifestar la voluntad de que vas a participar. No es lo mismo ser parte de un universo pequeño que decidió ir a votar, registrarse para votar, que de un universo total también. Por eso estamos hablando hoy en día que hubo una propuesta de un legislador que se pretende incluso de penalizar la abstención. Aquellos, por ejemplo, que no acudan. ¿Voto obligatorio? Claro, porque hoy en día tenemos un gran problema por el sistema que tenemos. Porque ese sistema permite que si hasta un, por ejemplo, supongamos que en el Distrito Nacional, que es la plaza más grande, hubiesen votado 100 mil personas, una plaza de 700 mil personas. Imagínate, tener una alcaldesa o un alcalde electo... Es ilegítimo. Sí, pero ese sistema puede permitir eso. El sistema actual que tenemos puede permitir eso. Entonces, por eso estamos hablando de que ojalá la clase política en el mañana lleguemos a un acuerdo con el propósito de que las nuevas generaciones, aquellos alcaldes, directores, hasta los propios congresistas, o sea, diputados y senadores, sean electos por lo menos con el 45%. Y de no ser así, tendremos que celebrar las elecciones otra vez para evitar que ese alcalde electo sea electo por una minoría insignificante. ¿Se desemperó el BIS cerrando fira con Leonel tres años antes de una elección? No, jamás. Al contrario. Lo que pasa es que en ese momento, cuando todavía era el PLD, todo el mundo sabía, las encuestas también arrojaban de que el presidente Fernández era el favorito para vencer, en este caso, al PRM. Lo sabía el mismo Danilo Medina. Sin embargo, la apetencia de Danilo Medina, más allá de, digamos, de repetir el ejemplo que Leonel hizo en aquel momento cuando, teniendo la posibilidad de reelegirse, pero que la Constitución se lo impedía, contaba con más de dos millones de firmas, que eso ustedes recordarán, cuando Félix Bautista fue justamente el que aupició ese gran evento y él desistió de reelegirse, teniendo el Congreso a su favor, teniendo el Estado a su favor, pero respetando la Constitución, se desprendió. A diferencia de Danilo, que todavía en el 2019, su orgullo y su ego no le permitió ver más allá y no le quiso ceder el paso a Leonel Fernández. Y nosotros, sabiendo esa lumbrera que siempre ha sido el presidente Fernández y un hombre desprendido, pues decidimos apoyarlo. Ciertamente, como hace la pregunta, es la primera vez que un partido oficializa un apoyo a un precandidato, porque aquí lo que siempre se da es un apoyo a un candidato, obviamente. Sin embargo, nosotros lo hicimos porque quisimos acompañar al presidente Fernández desde su precandidatura, porque sabíamos que era el favorito, aunque lamentablemente tuvo un final que nunca pensábamos que iba a ocurrir. ¿Y qué pasó con aquella famosa convocatoria de que iban a anunciar bajo la plataforma de Juntos Podemos, uno, once, doce partidos, y finalmente se suspendió unos minutos antes de comenzar y solamente aparecieron después tres o cuatro partidos? ¿Qué pasó ahí? Sí, realmente no se suspendió, la hicimos. Sí fueron algunos que estaban en carpeta que no fueron, porque lamentablemente el gobierno... ¿Lo atraparon en el camino? Sí, correctamente. ¿Lo interceptaron? ¿Por voluntad propia, por cariño, por amor? No, lo que pasa es que se apareció un mago con lámpara y lamentablemente no pudieron y al final tuvieron entonces que irse con el gobierno. Bueno, pero nosotros sí nos habíamos reunido face to face con varios de esos partidos que ellos nos habían externado esa voluntad de apoyar al presidente Fernández junto con nosotros. Sin embargo, ese día de ese evento montado, ya lo último, el día anterior, perdón, algunos llamaron, mira, no voy a poder, estoy esperando, ya me hicieron una oferta mejor, y esas fueron las razones por las cuales muchos de esos partidos no fueron. O sea, los partidos que se iban a montar llamaron y dijeron, mira, yo tengo... Sí, son realidades, hay que entenderlos. Yo tengo una mejor oferta económica. Bueno... O una mejor oferta política. Digamos una mejor oferta política y hay que entenderlo porque cada partido pacta por conveniencia. O sea, yo creo que nosotros no podemos jamás en la vida ser insinceros con la gente o ser deshonestos de que los partidos políticos pactan por conveniencia y pactamos también por ideales en procura del desarrollo y el bienestar de nuestra patria que nosotros amamos. Pero los partidos son organizaciones que quieren también que sus hombres y mujeres estén en el Estado. ¿Y tú no crees que los pactos deberían ser ideológicos, de carácter ideológico? ¿De quién coincide conmigo en pensamiento y no en lo económico? Debe ser así, una causa común en este caso de un pensamiento que nos unifique por la mejoría de nuestro país. Debe ser así y así es que se hace. El problema es que tenemos varias exigencias, en este caso de los miembros de las diferentes organizaciones y lo que uno entiende es que así como también nuestros ideales, nosotros lo tenemos, queremos defenderlo dentro de ciertas posiciones del gobierno. Y eso debemos entenderlo como tal. Y por eso es que parte de un acuerdo no solamente se ve en lo ideal, sino también una participación de aquel que produce las ideas. ¿Y tú no crees entonces que bajo el esquema que estamos hablando, la democracia se la acera? Porque entonces, en vez de tú tener coaliciones políticas, en vez de tú tener alianzas políticas, en vez de tú tener concertación, que es la palabra que andaba buscando de concepto de ideología conceptual, estilo Chile, la concertación que llevó a la bachelet y que gobernó ese país por 20 o 30 años, o estilo Argentina con el peronismo, o estilo PSOE, México, que hacen grandes concertaciones políticas, conceptuales. ¿Tú no crees que una alianza conceptual, una coalición, una concertación es más provechosa para un país que justamente hablar de una alianza política y económica y ya? No, porque realmente los partidos políticos todos tienen una filosofía, tienen un pensamiento político. Todos tenemos un pensamiento político. Y sería yo, digamos, deshonesto si aquí le digo a usted y a los televidentes, que nosotros los partidos políticos confeccionamos o estructuramos alianzas simplemente por un pensamiento, cuando ya sabemos que la ideología política cambió. Incluso nos podemos dar cuenta de que ya la gente no vota por partidos políticos, vota por candidatos. Hoy en día los candidatos son más fuertes que los partidos políticos. Pero en este proceso se demostró lo contrario. La gente votó por el PRM como marca fuerte, lógicamente está en el gobierno. Y para muchas personas se entendía de que la segunda fuerza sería Leónel, porque tiene más popularidad, pero sin embargo el PLD le llevó casi el doble en votos. ¿Qué pasó? Pero yo quiero que tú me respondas eso. Cuando vengamos de la pausa, cumplimos con algunos compromisos comerciales y ya veremos a ver qué pasó, porque si la gente vota por partido o por figura, el PLD, Fuerza del Pueblo, regresamos. Si te gustó este video, no olvides darle like al Filo RD y activar las notificaciones. Regresamos. Entonces, ¿la gente vota por partido hoy o vota por candidatos? Realmente la gente vota por candidatos. Y las elecciones pasadas, el 17 de febrero, no fueron elecciones presidenciales. La gente fue a votar por sus candidatos, no fue a votar por el PRM. La gente fue a votar por los diferentes candidatos. Incluso, te puedo decir, por ejemplo, yo que estudié en Brasil, que tengo una formación municipal, los gobiernos municipales, que son los gobiernos locativos, que son los gobiernos que la gente ve directamente, fueron muy motivados por parte de los candidatos del PRM, el oficialismo, que tenía una buena, buscar un nombre, una buena, tenían una buena propuesta, tanto política como también una buena logística, una buena logística, y eso le permitió a ellos ganar ese gran porciento, ese caudal de votación que hoy tiene. Sin embargo, en esta ocasión es diferente, será diferente. Y eso lo podemos ver cuando hacemos una comparación, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, cuando Hipólito Mejía optó por la reelección, que ellos ganaron la alcaldía, perdieron la presidencia. Y se ha demostrado que el partido de gobierno, que está en reelección, o que está en el gobierno, que no se va a reelegir, te ganan las alcaldías. En el sistema, por ejemplo, que tenemos dos elecciones, las municipales y luego las congresuales y presidenciales. Entonces, ¿qué pasa? La gente ya dejó de votar por partidos. Y fíjese que Leónel Fernández construye este partido, y ese partido nació grande, inmediatamente. Eduardo, por ejemplo, Eduardo Estrella, que viene del partido reformista, él como tal se llevó una gran parte de ese partido reformista. Y así hay otros líderes que se han llevado de otros partidos mayoritarios y de otros partidos, varias personas, y ellos construyen organizaciones que están por encima de ellas, al punto de que, por ejemplo, hoy en día, Leónel Antonio Fernández Reina está por encima de la fuerza del pueblo. Es decir, que Leónel es la fuerza del pueblo, pero él está por encima de la fuerza del pueblo. ¿Tú crees que eso es correcto, Osano, para una democracia o para una partidocracia? Que todo gire en torno a una persona y no a las ideas. Porque entonces cuando esa persona fallezca, por razones naturales y biológicas, estaríamos hablando de la extinción de ese partido automáticamente. Es posible, lo que pasa es que eso deberíamos analizarlo quizás con una brecha, analizarlo con un filtro, porque hay una brecha. ¿Y cuál es la brecha? De que hay personas, como el caso del presidente Fernández, que gozan de una gran afectación, de una gran valoración emocional por su liderazgo. O sea, una cosa es que tú tengas afectación política, que tengas identificación política por los ideales de una persona, y otra cosa es que por liderazgo tú tengas un nexo emocional. O sea, el nexo emocional es más fuerte. Por eso aquellas personas que van a votar por ti, van a ser aquellas personas que han construido una amistad o que tienen un afecto sentimental, o un afecto de hermandad, que fuera un compañero, por ejemplo, de estudio. Y eso va a ser más fuerte que conocer una persona que le pidas el voto y que por tus ideales te haya prometido el día anterior que vaya a votar. Una crítica constante que hacen los medios de comunicación es que la oposición no presenta números. Solo se queja de que el gobierno apabulla con encuestas y que presenta encuestas con 70, con 80, pero la oposición no presenta, ni por la derecha ni por la izquierda, no presenta números. ¿No lo presenta porque no los tiene o por qué no lo presenta? No, la oposición no presenta números porque no tiene cómo comprarlo, no tiene dinero para comprarlo, porque la oposición no compra encuestas. Esa es la razón fundamental. La oposición no tiene dinero para comprar encuestas. ¿Usted puede comprar el que no tiene dinero para comprar la encuesta? Sí, correcto. ¿Pero por qué no publica las encuestas? No, no, si, por ejemplo, Roberto Cavada y otros medios han publicado recientemente, por ejemplo, de que el presidente Luis Abinader ronda un 46, un 45 por ciento, Leónel Fernández un 34, y el PLD tiene un 14 punto y algo. Y varios medios han hecho públicamente, el mismo John Berry, por ejemplo, y varios comunicadores que hacen al azar, van a diferentes lugares y hacen una muestra muy importante que te da prácticamente esos números. Por esa es la razón que, si ustedes se dan cuenta, cuando hacemos una valoración de que el PRM está buscando, desde la oposición, grandes líderes, diputados, senadores, alcaldes, perdón, alcaldes, senadores como el caso de Ocoa, que se sospecha que se fue con el PRM o se va a ir para el PRM. Porque era suyo realmente. Era nuestro senador, por ejemplo. Senador, ¿pero qué pasó? Porque salió por usted y después se pasó a la fuerza del pueblo. Bueno, pasaron muchas cosas que, yo lamento, un hombre bueno, noble, con mucha capacidad, que hizo muchos aportes al pueblo de Ocoa, que a lo último... ¿Qué aporte hizo al pueblo de Ocoa? Bueno, llevó, por ejemplo, la UAS a Ocoa. ¿En Ocoa y OAS? Sí, sí, claro, se gestionó a través de él, ya, claro que sí. ¿Apronó? Sí, claro, eso es lo que pasa, que él no pudo capitalizar eso. Fueron muchas debilidades que él tenía, pero a lo último hizo algunas exigencias. El presidente Fernández y otras situaciones que se dieron en Ocoa no se lograron y lamentablemente abdicó, igual que Samaná. Pero también, también se dice que la fuerza del pueblo nunca lo protegió. No, claro que sí. ¿En todas las alianzas? Por supuesto, porque incluso yo me comuniqué con él más de 10 veces y el día de la inscripción, porque se iba a inscribir en nuestro partido, me dejó plantado a mí y lo llamé, hablé con él. Y nosotros sabíamos de ese paso. Igual, por ejemplo, que el amigo hermano Johnson de Samaná. Pero antes del caso de Ocoa, ¿y por qué él no fue candidato a senador por la gran alianza como la mayoría de senadores actuales de la Fuerza del Pueblo o del PLD eran candidatos? ¿Qué pasó con él? Nosotros no, no marcaba. Claro, no, no. Nosotros hicimos todo el esfuerzo. Quien te habla, por ejemplo, nosotros hablamos con todos los partidos, en este caso, porque Opción Democrática lleva una candidata, en este caso. Pero antes de eso no se había anunciado. Además, Opción Democrática no tiene un solo voto. No, no, claro. Pero Opción Democrática, que lleva una muy buena candidata, nosotros hicimos el esfuerzo para ver si llevábamos una boleta común y sobre todo, como él era el incumbente, para ver si él era el candidato de rescate RD y nosotros también aliados. Hicimos todo el esfuerzo. El presidente Fernández, quien te habla, nosotros hablamos con Opción Democrática, con el PLD, con el presidente Fernández. Se hizo todo el esfuerzo. ¿Y qué pasó entonces? No se pudo, porque hay que entender algo. Por ejemplo, Opción Democrática, como estamos los partidos por niveles, cada nivel le vale al partido. El voto municipal no le valía para nada a los partidos políticos, porque es un tema de que si un partido está en un número, por más votos que usted hubiese sacado, no iba a subir de número. Si estaba en el 8, no iba para el 5. Si estaba en el 10, no iba para el 4, aunque hubiese sacado 20 millones de votos. Entonces, el voto ahora, el voto senatorial y diputacional y presidencial es el voto que vale para fines de subvención ante la Junta Central y también para fines del orden del número. O sea, si Opción Democrática presenta una candidata senadora, ese voto le vale a ellos. Y hay que entenderlo. Pero entonces, ¿cómo logró Opción Democrática el apoyo del PLD en una candidatura senatorial donde había un candidato de la Fuerza del Pueblo? Ahí que luce la contradicción. No, porque Opción Democrática no está en Rescate RD. Está en Juntos Podemos y como la nueva ley... Ah, ¿y con ustedes qué tiene la alianza realmente? Ella tiene alianza con nosotros, pero alianzas segmentadas, que la ley permite ahora, por ejemplo, de que ella, por ejemplo, Opción Democrática va con nosotros aliada en la diputacional, en el nivel diputacional, en el Distrito Nacional, pero en OCOA ella va con su propio diputado y nosotros vamos con diputados diferentes. O sea, la ley nos permite en esta ocasión de hacer alianzas segmentadas. Y ella tenía ya un pacto con el PLD de Opción Democrática de que como ellos tenían esa alianza que iban a presentar y que el PLD iba a apoyar la candidata allá en San José de OCOA, el PRD también presentó su candidata, que actualmente es diputada. Claro, Yari. Yari. Y lamentablemente no pudimos armonizar esa boleta. Igual lo que pasó también en Samaná. Nos pasó lo mismo de que el amigo Johnson trató de que Muñeco se pudiera, se hiciese una excelente alianza. No se pudo. Y a lo último, pues entonces, ante ciertas situaciones, pues lamentablemente tuvo que abdicar y pactar entonces lo más lamentable con el PRM. Pero eso fue fruto de las situaciones que no se pudieron poner de acuerdo rescate de RD en diferentes demarcaciones. Sobre todo en esta, por ejemplo, San José de OCOA, que son dos diputados, y en Samaná, que son dos diputados, que son aquellas demarcaciones donde no existían posibilidades, por ejemplo, de más diputados para ver si se podía negociar. ¿Y tú no crees que justamente ese tipo de no concertación, ese tipo de disuasión, o ese tipo de desorden desde el punto de vista teórico de poder ponerse de acuerdo con candidatura, son de las cosas que muestran debilidad en la alianza frente a la población? Sí, claro, eso debemos admitirlo y ser honestos. Por supuesto que sí, sabemos de que esto produjo serias heridas, sin embargo, por eso le digo que no es lo mismo cuando hacemos una valoración, cuando nosotros diferenciamos los niveles. Estamos hablando de nivel congresual y nivel presidencial. Son cosas diferentes. Leónel no necesita publicidad para mercadearse. El que conoce a Leónel sabe... Pero ese mismo Leónel que no necesita mercadearse también fue candidato y sacó menos de un 4% de acuerdo del partido. ¿Recuerda que hubo que hacer? Sí, claro. Para poder llegar así. Eso lo entendemos. Sin embargo, hoy en día es diferente. Porque nosotros no estamos compitiendo para ganar en primera vuelta. Estamos compitiendo... ¿Entonces la competencia es con el PLD? No, no, jamás en la vida. Nosotros estamos compitiendo porque si nosotros no aportamos los votos necesarios para la segunda vuelta, le estamos entregando otra vez el poder al terremio igual que el PLD. ¿Cuántos votos le va a aportar el BIS a Leónel? Nosotros estamos trabajando con toda sinceridad para llegar por lo menos a los 200 mil votos. ¿Cuál ha sido su mejor número como partido, el BIS? Nosotros llegamos a 108 mil votos en las elecciones del 2012, me parece. 2012, me parece, sí. Llegamos a 110 mil votos. ¿Y Juntos Podemos? Porque abarca unos cinco partidos. Sí, Juntos Podemos abarca el PDI, el PQDC y el BIS. Y buena pregunta, ¿qué nos hace? Si queremos hacerle saber a los amigos televidentes, Luis Abinader es fruto de Juntos Podemos. ¿Cómo así? Claro. José Francisco, ¿recuerden en el año 2000? ¿Cómo así? Explícame eso. Recuerden en el 2020, ¿cuántos senadores Juntos Podemos, a través de José Francisco Peñaguaba, que ha sido el autor y el auspiciador de Juntos Podemos, cuántos senadores? El PRM ni siquiera tenía senadores. Y José Francisco Peñaguaba tuvo que construir, mediante alianzas estratégicas, varias figuras que hoy en día son senadores. Ahí está el Torito, el mismo senador de Ocoa. ¿Quiénes apoyaron a ese senador de Ocoa? El PRM y la Fuerza del Pueblo. Aquí la mayoría de los senadores del PRM son fruto del apoyo que la Fuerza del Pueblo le dio, porque recuerden que la Fuerza del Pueblo y el PRM fueron aliados. Fueron aliados. Entonces, no me diga usted a mí que usted es senador por su liderazgo que tiene. No, es que usted tiene votos prestados, que esa es la situación que nosotros vamos a verificar en estas elecciones, que ustedes van a ver senadores que la gente se va a preguntar cómo ese incumbente perdió, porque tú fuiste fruto de votos prestados de la Fuerza del Pueblo. Y hoy la Fuerza del Pueblo va a retomar esa votación. Casi el 80% de esos senadores que están ahí fueron fruto de Juntos Podemos en apoyo de la Fuerza del Pueblo. Fueron 21 senadores que Juntos Podemos colocó en alianza con el PRM. 21 senadores. Mañana no digan cuando pierdan qué pasó, pero es que usted tenía votos prestados. ¿Y ustedes en Juntos Podemos no se sienten culpables de haber sido parte en su momento de impulsar lo que es el gobierno que tiene Luis Abinader hoy? No, imposible, porque nosotros no apoyamos a Luis Abinader. Nosotros nos sentimos responsables de hacer un pacto por el desarrollo y el bienestar del país. Y en aquel momento nosotros apoyábamos al presidente Fernández, lo que significa que teníamos que sacar, en este caso, al gobierno de turno. No estamos diciendo que estábamos confrontando, que queríamos que, en este caso, el PLD saliera, sino más bien de que nosotros estábamos apoyando al presidente Fernández. Y ese apoyo, pues, conllevó a que, entonces, el PLD saliera del poder. Nosotros nos sentimos parte de la historia de que, justamente, por nosotros, hacer esa alianza estratégica de esos senadores que, a los últimos, algunos de ellos, ciertamente, endosaron el voto al PER, en este caso, a Luis Abinader, y eso le dio una victoria contundente. Nosotros nos sentimos parte del apoyo que le dimos, en este caso, a esos senadores diputados, en el que hoy en día quedaron electos, y fruto de eso se produjo, entonces, el cambio. Pero no nosotros en ningún momento apoyamos, en este caso, a Luis Abinader, sino al presidente Leonel Fernández. Entonces, situación política real, ya, finalmente, en la última etapa, ya, de la entrevista. Situación política real. Entonces, Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez, ¿cuál es la coyuntura, cómo anda la cosa, y quién será el presidente? Mira, nosotros estamos trabajando, y en base a los números de las encuestas que tenemos, las que hemos visto, el presidente Fernández ronda un 35%. El presidente Luis Abinader ronda un 43%. Y el PLD, que gracias a Dios está subiendo, ya ronda un 15%. 14.6, 15% en algunas encuestas. Y si ustedes se dan cuenta, verifiquen, verifiquen en las elecciones pasadas, cómo la oposición, justamente, tenía más votos, más votos, que el PRM. Verifiquen ese dato. Además, en las elecciones pasadas, ¿cuántos votos sacó el PRM para que Luis Abinader sea presidente? 2.154.000. ¿Cuántos sacó el PLD? Un millón y tanto de votos. Perdón, 900.000 y tanto de votos, me parece. Esa fue la cifra. Con una gran abstención. Hoy en día, nosotros no vamos a tener esa gran abstención fruto de la pandemia. Y nosotros sabemos que gran parte del PLD va a salir a votar. La fuerza del pueblo y la oposición. Y además, que no podemos obviar, ¿tenemos cuántos candidatos a la presidencia? Tenemos nueve candidatos a la presidencia. Sí, hay muchos candidatos. Entonces, eso, por más que sea, y vamos a hacer un análisis brevemente, para que nuestros amigos televidentes puedan ver. A una María Teresa, por lo menos vamos a darle, aunque sea, un 1% del electorado. A Carlos Peña, vamos a darle un 1%. A Fulgencio, vamos a darle un 0.5. Un 0.5. Y también vamos a darle a la candidata de Occión Democrática también, pero ya hay un 4%. Vamos a darle a Miguel Vargas un 3%. ¿Cuánto tenemos? Hay un 7 ya, un 8. Entonces, si Lonel tiene, supongamos, un 30, más ese 7 son 37, y si le damos entonces al PLD un 12%, ¿qué pasa? Eso es un análisis sencillo. No me vendan el análisis como lo hicieron con el PRM. Y sí, y bueno, aunque ya no pasamos de tiempo, pero con esto no despedimos. Y ustedes creen que van a sacar más votos con Leonel que el PLD, si ya en la anterior el PLD casi le dobló los votos. Es que estamos hablando de elecciones diferentes. Estamos hablando de elecciones municipales y elecciones presidenciales, que son totalmente diferentes. Pero son los mismos líderes que van a buscar los votos en el territorio. No, es que el PRM... La estructura del PLD es mucho más fuerte que la Fuerza del PLD. Te voy a responder con algo que todos conocemos, lo que dijo Danilo Medina. Lo dijo Danilo Medina, presidente del PLD. Dentro del PLD hay un 30% que va a votar por Leonel Fernández. O sea, Leonel Fernández no fue el candidato alcalde. El propio presidente del PLD dijo que hay un 30% que va a votar por Leonel Fernández. Entonces, si tú me dices que la Fuerza del PLD va a sacar un tanto por ciento, súmale entonces a ese por ciento de Leonel el 30% que el propio Danilo dice que Leonel va a sacar. Bueno, doctor, eso ahí está en un veremos porque los resultados... Pero lo dijo el presidente, el de ese partido... El resultado del pleno pasado dijo algo ahí totalmente diferente. Pero de todos modos, vamos a ver cómo continúa todo esto. De todos modos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también. Sabe que para nosotros siempre es un placer tenerte aquí. Gracias, un honor para mí y un orgullo. Si a ustedes no se vayan, una pequeña pausa y ya regresamos con la parte final del programa. Si te gustó este video, no olvides...